El segundo campeonato latinoamericano, Ironman 70.3 Panamá, se realizará este domingo con la participación de más de 800 atletas del mundo, entre ellos 150 panameños que darán el todo por el todo para dejar el nombre del país muy en alto. Este importante evento deportivo se realiza en un gran número de países como Japón, Chile, Australia, Puerto Rico, Estados Unidos, España, España, Taiwán, Austria, Suiza, Australia, Canadá y muchos otros. Más de 765 atletas tenemos inscritos a la fecha, tanto nacionales como extranjeros, y van a participar en las disciplinas de natación en mar abierto, ciclismo y atletismo, poniendo sus cuerpos al límite para lograr una medalla en este encuentro deportivo Ironman Panamá. Un evento deportivo que espera atraer a cientos de nacionales y extranjeros, como también exaltar las bellezas del país, dijo el ministro de Turismo, Salomón Chamá, quien espera también que se pueda renovar el contrato que se vence el próximo 2014. Esta inversión que hace el Estado retorna millonariamente, no solamente en visitantes, en calidad, en marca, en nombre, a un país como Panamá, que está cada día proyectándose bajo el paraguas de muchos nombres, bajo el paraguas de la logística, bajo el paraguas del deporte, bajo el paraguas del turismo, bajo el paraguas de la aventura, de la seguridad, bajo el paraguas financiero, es decir, un país que no solamente es para negocios, sino también es para diversión, para el deporte. A eso de las 6 de la mañana, vías como la Avenida de los Mártines, el Puente de las Américas, la Cinta Costera y Amador estarán cerrados, por lo que se recomienda tomar las precauciones y vías alternas, sostuvo el ministro de la Presidencia, Roberto Enríquez. La carrera se va a iniciar en febrero 2, que es domingo, a las 6 y 30 de la mañana, con el tramo de natación, y el punto de partida va a ser el Yach Club en la calzada de Amador. Con la primera oleada de nadadores, los cuales son calificados como profesionales en este deporte de triatlón. Terminada esta etapa, tomarán sus bicicletas para pedalear 90 kilómetros a lo largo de la carretera Panamá a Reyhan, y la autopista a Reyhan Chorrera, culminando con una vuelta por la Cinta Costera, y regresando a Amador, donde iniciarán la tercera etapa, que es el recorrido del atletismo de 21 kilómetros. Estos atletas estarán compitiendo por una bolsa de premios que va desde los 15 mil dólares, para el ganador general, en categoría masculina, como femenina, hasta 900 dólares, que se llevará el octavo lugar de cada una de las categorías. La bolsa de premios total es de 38 mil 500 dólares. Entre los atletas profesionales de Estados Unidos, Panamá y Brasil, acapararán esta competencia, pero según Alejandro Vázquez, coorganizador del evento, ya hay favoritos. Este, por ejemplo, tenemos a Andy Potts, este americano, muy bueno, entonces, siempre hace, o sea, siempre hace un buen show en cada carrera que va, Pevan Dorti, que fue el que ganó el año pasado, Oscar Galíndez, él es argentino, que vive hoy en Brasil, es muy reconocido en América Latina, él viene también. Tenemos uno de los agentes, los principales, y también la que ganó en Hawái el año pasado, va a estar acá también, va a salir el campeonato mundial, o sea, que tenemos una presencia bastante fuerte de atletas, de élites, si lo que se llamarás así. Natación, ciclismo y atletismo, una mezcla de fuerza y destreza, se disfrutará con atletas que van desde los 18 hasta los 70 años de edad, que competirán por más de 70 mil dólares alrededor de su comunidad. Con cámara de Gustavo Villegas, Génesis Yaret Recuero, PLOS, La Opinión Panamá.